Hola Titanes, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que demasiado bien. El vídeo del día de hoy demuestra claramente cómo un cruce puede llegar a feliz término, inclusive ser más popular que la raza original. Estamos hablando del Bull Mastiff, que es un cruce entre bulldog y mastiff o mastiff inglés. Hablaremos de sus características, curiosidades y mucho más, entonces como siempre quédense en todo el vídeo, suscríbase y no siendo más vamos a empezar. Bull Mastiff. Este perro de origen inglés, a pesar de ser primo del mastiff, tiene una historia que inició alrededor de 1860. Alcanzó una gran popularidad en el mundo canino por la forma como doblegaba a los intrusos. Los empujaba con el cuerpo, derribándolos y posteriormente se les echaba encima. Y con lo pesados que son, como decimos en Colombia, llórelo papá. Nota importante, nunca utilizaba su poderosa mordida para ocasionarles algún daño. Ya saben, al final les traigo más curiosidades. Vamos con la historia. El Bull Mastiff en principio se utilizaba como perro de guardia y en la antigüedad para ayudar a los guardabosques a capturar cazadores furtivos, donde se ganó el apodo el perro nocturno del guardabosques. Así comienza la historia. Las leyes de Inglaterra no podían frenar la caza. De acuerdo con esto, los guardabosques necesitaban un arma más efectiva y fue así que crearon perros grandes, rápidos y lo suficientemente valientes para perseguir y detener intrusos que merodeaban los terrenos en la oscuridad de la noche. Finalmente encontraron la combinación perfecta cruzando mastines ingleses o mastiff con bulldog, en una proporción 60% de mastín y 40% de bulldog. Esta nueva raza era lo suficientemente inteligente como para trabajar a la orden y lo suficientemente dócil para sujetar y no mutilar al cazador furtivo. Y lo más importante, lo suficientemente grande para asustar a cualquier intruso. Un perro realmente increíble. Qué gran aporte de los señores guardabosques. Actualmente se sigue utilizando como perro de protección, pero se utiliza mucho más como can familiar, en pocas palabras como mascota. Vamos con las características. De construcción poderosa y simétrica. Demuestra gran fuerza, aunque su apariencia no es pesada. Es un perro robusto y activo. Ojos de color oscuro o avellana. De tamaño mediano. Nota importante, los ojos claros o amarillos son sumamente indeseables. Las orejas tienen forma de V, están dobladas y de implantación alta. Son pequeñas de color más oscuro que el resto del cuerpo. Pelaje. Es corto y duro al tacto. Protege al animal de las condiciones climáticas. Es liso y pegado al cuerpo. Color. Cualquier tonalidad de atigrado. También leonado o rojo. El color debe ser puro y claro. Se acepta una ley de marca blanca en el pecho. La máscara negra es indispensable al igual que el mastip. Tamaño a la altura de la cruz. Los machos de 64 a 69 centímetros con un peso de 49 a 59 kilogramos. Y las hembras de 61 a 66 centímetros con un peso de 41 a 49 kilogramos. Vamos con el temperamento. El bull mastip es inteligente y observador. Es totalmente confiable tanto física como mentalmente y puede evaluar rápidamente una situación. Es legendaria su bravura, coraje y defensa hacia los intrusos. Razón por la cual es muy importante la socialización desde temprana edad. Ya que de lo contrario puede llegar a ser agresivo con extraños, ya sean personas o otros perros. Los bull mastip son cariñosos con los niños, pero hay que tener mucho cuidado ya que por su gran tamaño los pueden golpear o pisar accidentalmente. Vamos con los cuidados. Disfrutan del ejercicio diario. Algunos son más sedentarios mientras que otros son muy activos por naturaleza. Basta con un par de paseos diariamente. También se desempeñan bien en deportes caninos como agilidad, olfato, rastro y obediencia. Nota importante, no es recomendable para personas que deseen un perro como compañero de carreras, pero sí funciona bien para caminatas. Además, tener mucho cuidado con las altas temperaturas ya que puede sufrir un golpe de calor. Estos perros se adaptan bien a los pisos pequeños, toleran la soledad. Aunque no por mucho tiempo, les gusta estar en compañía de la familia. A cuanto a aseo, solo necesitas cepillados de vez en cuando para eliminar el pelo muerto. Lo que sí sueltan es baba, al igual que el mastip. Pero si usted quiere a su perrito, no le molestará limpiarlo. A cuanto a salud, puede enfermarse de displasia de cadera, dermatitis, sarna y algunas más. Esto se puede prevenir acudiendo periódicamente al veterinario, además de ejercicio más una dieta sana. Tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años. Vamos con las curiosidades que les prometí. Como les conté al principio, este perro alcanzó una gran popularidad actuando en películas como C. Spot Run de Doug Walker. El bullmastiff hizo parte de la creación de un poderoso perro africano llamado Buerboel, del que hablaremos en un próximo video. Así que pilas ahí. Existe una teoría que dice que el bullmastiff desciende de perros de toros nombre dado al alano español en la península ibérica, ya que estos perros tenían una morfología parecida al bullmastiff actual. No sé ustedes qué piensen. Bueno señores, hemos terminado. Espero les haya gustado, hayan aprendido un poquito más, se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video. Chau chau.